Con la complicidad del Instituto del Medio Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Ayuntamiento, la Ciapacop derrama aguas negras sobre el arroyo Pereira a la altura de la calle Miguel Virgen Morfín en pleno centro de Villa de Álvarez. Vecinos denuncian estar hartos de la peste que se desprende durante las 24 horas del día. No se puede estar en ningún momento del día, no se puede comer, todo es un olor muy feo, muy fétido, ya tenemos varios, un par de meses con ese olor, prometen que van a arreglar y no hacen nada. Y van como 5 o 6 veces que vamos a reportar ahí ese apacón y con eso no salen, que vamos a bajar una máquina y vamos a bajarla y hasta la fecha no han bajado nada y pues aquí los vecinos, pues somos muchos y pues no aguantamos la peste y más en la noche. Tras un recorrido que realizó Meganoticias, se constató que la fuga de aguas negras se registra sobre el arroyo entre Matamoros y Miguel Virgen Morfín, pues calles arriba el color del agua no es el mismo, no existe pestilencia y no baja la misma cantidad de líquido. Los denunciantes señalan que el problema ya se ha reportado en repetidas ocasiones ante la CEPACOP, pero la dependencia ignora sus peticiones. Resulta que hay que ir a hacer una denuncia, allá se apacó y todos los vecinos, entonces no sé cuántas firmas o cuánto lo que se ocupe para que puedan darle seguimiento, porque normalmente siempre dice que lo van a arreglar y no lo arreglan. De acuerdo a los vecinos, el problema de fugas de aguas negras sobre el Pereira tiene varios años atrás, sin embargo en estos últimos meses se ha agravado y no se ven acciones de las autoridades para solucionarlo. Manuel Pozos, Meganoticias